Buenos días, bienvenidos una vez más a nuestro programa Valentín Inglés. Recuerda que si quieres aprender inglés, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones. Recuerda que el idioma tiene cuatro pasos. El primero es escuchar, el segundo es hablar, el tercero es leer y el cuarto es escribir. Si quieres escribir mejor, lee mucho. Aquí nos encontramos con el señor, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo? Vladimir, wow. Se llama como mi hijo, Vladimir. ¿Cuántos años tú tienes? Cuatro años. ¿Qué te gusta comer? Te gusta comer arroz y habichuela. ¿Cómo se llama tu papá? Vladimir también. ¿Y cómo se llama tu mamá? Nery. ¿Qué te gusta ver en la televisión? Spider-Man. ¿Te gusta ver Spider-Man? Miren que dijo Spider-Man hasta en inglés. Entonces, tú tienes cuatro años. Miren cómo él habla en español. Él sabe que es un sustantivo. Él sabe que es un adjetivo. Él sabe lo que es un adverbio. No. Entonces, ¿cómo aprendió Vladimir? Hablar español con los oídos, escuchando cada día. Entonces, de ese sistema que nosotros tenemos que hacer, suscríbete a mi canal y aprende inglés con Valentín English. Bye, bye. Dile adiós. Chao, chao.